Ya viene Paula y Peter, pero se vienen las fiestas y te propongo el mejor regalo de Navidad. Esta caja hermosa de Pure Derm para tu promo, para tu propio spa. Está buenísima. En casa te hace el spa de belleza. Está re buena. Toma con techo y voy mostrando todo lo que tenemos acá. Claro, porque viene con un set de productos Pure Derm, un neceser y una vela aromática. Completo, Vero, mirá. Todo. A ver. Divertite y disfruta tu momento de relajo. Pure Derm, tu spa en casa.